Ramiro Valdés Menéndez es uno de los principales participantes de la Revolución Cubana. Nació en Artemisa, provincia de La Habana, el 28 de abril de 1932. Desde 1976, ostenta el grado militar honorífico de comandante de la Revolución. A partir de 1959, ocupó varios cargos de especial relevancia en el gobierno de Fidel Castro. Fue designado como jefe militar en la región central y posteriormente, segundo jefe de la fortaleza de La Cabaña, en La Habana, hasta la fundación de los órganos de la seguridad del Estado, de los que fue su jefe. Desde 1961 hasta 1968, estuvo a cargo del Ministerio del Interior. Y luego, en ese mismo año, pasó a ser viceministro de las Fuerzas Armadas de Cuba. Permaneció en ese despacho hasta 1972. Ramiro Valdés también ocupó el cargo de viceministro para el sector de la construcción hasta 1976. En ese año y hasta 1994, fue vicepresidente del Consejo de Ministros. Luego pasó a ser vicepresidente del Consejo de Estado, desde 1976 hasta 1986. En 1979, comandó nuevamente el Ministerio del Interior. Luego, a partir de 1985, su responsabilidad política mermó, aunque siguió ocupando el cargo de vicepresidente hasta 1994. Dos años después, en 1996, es designado presidente del Grupo Empresarial, Copestel, encargado del desarrollo de importaciones electrónicas e informáticas. Su perfil histórico fue revalorado en 2006, al ser designado ministro de la Informática y las Comunicaciones. Con el ascenso al poder de Raúl Castro, fue nuevamente designado el año pasado vicepresidente del Consejo de Ministros, y meses después vicepresidente del Consejo de Estado. Pero su trabajo ha sido cuestionado por algunos disidentes del régimen castrista. Tal es el caso de Pedro Corzo, presidente del Instituto de Memoria Histórica de Cuba, quien asegura que Ramiro Valdés no tiene experiencia en el tema de energía eléctrica. La única experticia que Ramiro Valdés tiene es ser un excelente represor. Es un hombre que siempre fue un policía, aún sin haberlo sido, al principio de su carrera profesional. Estuvo en el Ministerio del Interior, como te decía, que esa es la fuerza que agrupa a los servicios de inteligencia de Cuba y a los servicios represivos, como la seguridad, el G2, como se le decía en el pasado. Le dieron la responsabilidad de manejar asuntos relacionados con la industria, no eléctrica, sino con la industria de importación de efectos eléctricos. Esa es la experiencia que tiene Ramiro Valdés. Él ha sido un comerciante de asuntos eléctricos en Cuba, de importación de electrodomésticos. Es el principal represor en lo que se llama el servicio de tecnología de Internet. Él es el que maneja esos servicios a plenitud. Él es el que establece las pocas licencias que en Cuba se conceden. Luis Arriaga, Globovisión.